Hey, ustedes deben ser los nuevos vecinos, ¿podrían venir adentro a ayudarme a hacer un pie? No era lo que esperaba, pero no me quejo. Ok, la recompensa es buena. Sí, es buena, pero no tengo el nivel para enfrentarlo. ¿Vas a matar algo? No me interesa la paga, solo quiero ayudar.